Habían hecho un muy buen trabajo en los primeros 20 minutos, en los primeros dos cuartos, que bueno, después por ahí les cayó ellos al agarrar la vuelta partido. Sí, sí, sin duda, creo que mejoraron en defensa, no nos dejaron anotar puntos claros, no nos dejaron correr y bueno, ahí estuvo la clave del partido. La clave de ese parcial es el 5-4, ponía un parcial 7, un parcial de 4-4, ponía una de las claves de la deportada de Uruguay. Sí, bueno, creo que teníamos, no sé, 6-7 puntos en el tiempo y con ese parcial no pasaron a ganar, se pusieron el partido y se llevaron al juego.